De manera apresurada y lamentable, el Fiscal General del Estado puso hoy en duda el trabajo y los resultados que la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno alcanzaron en materia de lucha contra el delito y la seguridad ciudadana. Con esas declaraciones, el Fiscal General se aleja del principio de efectividad que regula el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. El pueblo boliviano, los medios de comunicación y las instituciones de nuestro país conocen los esfuerzos que de manera permanente y cotidiana realiza la institución del orden para luchar contra el delito. Resulta injusto que los esfuerzos de la Policía Boliviana para capturar delincuentes no sean acompañados por una actuación profesional y eficiente de algunos fiscales. Al contrario, la prensa informa a diario de casos de peligrosos delincuentes reincidentes que de manera sospechosa son favorecidos con medidas alternativas a la detención para continuar perpetrando sus delitos, lo que sí constituye una causa de fondo para la persistencia de la inseguridad. El Ministerio de Gobierno sustenta estas afirmaciones con evidencias científicas que demuestran que la incidencia criminal en Bolivia ha disminuido. Queremos mostrar de que a partir de datos que el delito ha ido disminuido en Bolivia de la siguiente manera. Delitos registrados por la Policía Boliviana expresado en cantidad del periodo 2014 al periodo 2016. En 2014 se habían registrado 104.422 delitos. El 2015, 101.222 delitos ha disminuido a 96.822 delitos. En el siguiente cuadro podemos apreciar los principales delitos desde el 2014 hasta el 2016. Homicidios ha disminuido en un 22%, violaciones en un 18%, hurtos en un 4%, robo en un 22%, robo agravado en un 12%, robo de vehículos en un 14% y hechos de tránsito ha disminuido en un 10%. Los principales delitos en el periodo 2014-2016, los delitos de trata y tráfico y violencia intrafamiliar evidentemente han subido, trata y tráfico en 10%, violencia intrafamiliar 8%. Pero aún así, de manera general, los delitos han disminuido en un 8%. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha ido disminuyendo desde el 2014 hasta el 2016. En el 2014 teníamos 9 homicidios por cada 100.000, en el 2016 registramos 6.7 homicidios por cada 100.000 personas. Vale decir que tenemos la tasa de homicidios una de las más bajas en toda América Latina. Los recursos asignados a la seguridad ciudadana. A partir de la promulgación de la ley 264, desde la gestión 2012 hasta la gestión 2017, se han asignado un total de 3.429 millones de bolivianos para la seguridad ciudadana. Los recursos que provienen del IDH, tecnología preventiva, casos atendidos por la policía boliviana, por las cámaras de videovigilancia. Actualmente tenemos más de 2.000 cámaras de videovigilancia instaladas en todo el país. Un total de 17.990 casos atendidos a partir de las cámaras de videovigilancia que están instaladas en todo el país en un número de más de 2.000 cámaras de videovigilancia. En Santa Cruz tenemos dos helicópteros. El servicio aéreo policial, a partir de la adquisición de dos helicópteros, de parte del Ministerio de Gobierno, que gastó más de 10 millones de bolivianos con recursos propios. Con estos helicópteros hemos atendido más de 1.463 casos. Es importante mencionar que el servicio aéreo policial realiza apoyo aéreo en hechos de tránsito, también acompaña la persecución del delito. Queremos mencionar, queremos rechazar, no es posible que una autoridad del Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público, que es parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es parte también del Consejo Intersectorial de Seguridad Ciudadana, que tiene cuota parte también en la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad, vaya a cuestionar el trabajo que está realizando de manera sacrificada y además de manera eficiente, de acuerdo a los datos que hemos mostrado, una disminución del más del 8% en todos los delitos. El trabajo que ha realizado el Ministerio de Gobierno, el Gobierno Nacional, junto a la Policía Boliviana, junto a las entidades territoriales autónomas, demuestra que ha consolidado y está consolidando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la implementación de las leyes, con la implementación en el ámbito de tecnología preventiva y además llevando adelante acciones, medidas que favorecen a la seguridad ciudadana. Muchas gracias.